Para nosotros es un orgullo, un placer estar acá acompañándolos en lo que ya vemos volcado de este programa Clubes en Obra que ya no estamos anunciando ni prometiendo nada sino viendo la implementación de lo que es el programa cómo se empiezan a realizar las obras y eso se traduce no sólo en ayudas para los clubes que está claro que es la principal finalidad sino también en la generación de empleo en este doble rol que tiene el programa Clubes en Obra que decíamos de ayudar a las instituciones que vienen con su infraestructura deportiva tan postregada y también en la generación de empleo sabemos la capilaridad que tienen los clubes de barrio en todo el país y eso en este programa inédito que destina 500 millones de pesos por parte del Estado Nacional para los clubes de barrio va a significar muchísimos puestos de trabajo en cada una de estas obras como estamos viendo acá atrás y que es empleo genuino, empleo del barrio, empleo de la zona porque se contrata a la empresa local porque es el albañil de la otra cuadra, el pintor y un poco la búsqueda de este programa tiene que ver con eso también la generación de empleo y ayudar a los clubes los clubes a partir de los tarifazos y las demás medidas que en muchos casos lamentablemente partieron desde el Estado Nacional en los pasados cuatro años se han visto obligados a cerrar sus puertas algunos a reconvertirse para poder subsistir y ver hoy que no solo pueden permanecer con sus puertas abiertas a pesar del contexto en el que estamos inmersos sino que además pueden crecer, mejorar y actualizar sus instalaciones y como estamos viendo en este caso en el Club San Miguel de acá de Las Heras en una obra palpable y concreta bueno, para nosotros es como vos marcabas absolutamente gratificante el subsidio promedio ronda los 500 mil pesos que es el caso del Club San Miguel después se evalúan los proyectos algunos montos pueden diferir un poco pero en general este programa que destina, como decíamos antes 500 millones de pesos para los clubes de barrio tiene un subsidio promedio de 500 mil pesos y que por suerte en esta primera etapa ya estamos cerca de llegar a los mil clubes creemos que lo vamos a superar porque vamos a tener mayor presupuesto aún a partir de la voluntad del Ministro Matías Lamens que realmente se ha puesto con mucha vocación a trabajar para conseguir mayor presupuesto hoy hay un Estado que está presente no solo para acompañar el crecimiento de los clubes que consideramos fundamentales no solo en el entramado social que es algo que siempre destacamos sino también en el desarrollo deportivo porque la mayoría, por no decir todos nuestras glorias deportivas nuestros máximos referentes a nivel mundial incluso del deporte han surgido de clubes de barrio entonces es importantísimo también desde ese lugar del desarrollo deportivo fortalecerlos y que nuestros chicos y chicas tengan instalaciones acorde para poder desarrollarse y crecer así que también hemos manifestado con el Intendente la voluntad de trabajar en conjunto en ese sentido